Bienvenidos a Onda. Hola amigos, en Onda, un lugar muy famoso en Colombia porque hace dos siglos los barcos de aquí, de mandalenas, llegaban aquí y la mercancía llegaba al resto país. En los libros de mercancías va que habla de eso y es un lugar maravilloso, histórico, van a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, este lugar, Onda, es un lugar patrimonio porque lo tiene muy bien conservado. Miren las calles, entierradas las calles. Para hacer una comparación del lugar es las personas que conocen Villa de Leyva acá en Colombia, es como si lo comparáramos con Villa de Leyva. Esta parte que estamos visitando de Onda la han conservado como fue antes. Y así sus calles, sus casas estilo con balcón como antes se hacían las casas. La verdad nos está sorprendiendo este lugar, ¿cierto, Camilo? Es maravilloso, la verdad. Es un lugar memorial, lo tienen muy conservado, nos gustó mucho. Es básicamente de Bogotá. No sé, unas cinco horas, pienso yo. Entonces esto es muy bueno. Bueno, nosotros llegamos de, estamos en Norcasia, Caldas, de Norcasia a Caldas fueron dos horas de camino. Y eso sí, prepárense también para el calor porque es un clima muy húmedo y caliente. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí en el parque, muy amablemente la iglesia. La verdad, la tipo de arquitectura colonial es muy bonita y es un de los mejores lugares para conocer Colombia y la verdad, mucha gente no lo conoce. ¡Suscríbete al canal! Bueno, quedo feliz con este pueblo. La verdad, la arquitectura es muy bonita. La verdad, una bebida muy chévere, se lo recomiendo totalmente. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta es la iglesia Nuestra Señora del Carmen Y esta es la iglesia Nuestra Señora del Carmen Ciudad Feorial Onda es la ciudad de los puentes. Tiene 24 puentes. Entonces es una cosa maravillosa. Este puente se llama el puente Luis Ignacio Endrade. Una vista muy bonita. Dato curioso, esta plaza existe, bueno la plaza no, la construcción existe desde 1917. Entonces imagínense lo antigua que es. Y tiene una construcción súper hermosa, miren. No la han tocado para nada, la han dejado intacta. Y ahí funciona la plaza de mercado. Siempre donde se come más rico siempre es en las plazas de mercado. Lo típico es el tamal, el tolimense y la lechona. Entonces cuando vengan por acá tienen que probar el plato típico del tolima aquí en Onda. Y para los que no saben pues la lechona, pues los colombianos sabemos que es la lechona, pero los que no. Lo primero es, cogen el cerdo, el cuerito, la forma del cerdo. Y le sacan todos los intestinos, solamente dejan la parte exterior del cerdo. Y con la carne del cerdo hacen arroz, se prepara con arroz, alberjas, con alimentos. Y es un plato muy típico acá en Colombia y delicioso. Así que si vienen, por favor no pueden dejar de probar este plato típico aquí en Onda. Miren este cañón de la época de la colonia. Está ubicado aquí en la ciudad de Onda. Es un museo, como su nombre lo indica, del río Magdalena. En un lugar de sitio. Ahí vemos el río Real, que está allí. Allí lo logramos ver, ¿no es cierto? Ahí se ve el recorrido del agua café. Es un río no... Al ser café no porque sea algo chino, sino es un río del trópico. Un río que lleva muchas arenas flotantes, sedimentos y por eso esa coloración. Es el río que tiene el Amazonas, que tiene el Misisipi. Son los ríos tropicales, ¿no? Y llegó mi almuerzo. Entonces miren. Este es un pescado que se llama Nikuro, que se da en el río Magdalena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 sus calles coloniales visiten sus puentes la verdad recomendadísimo quedamos enamorados de este pueblo en colombia así que por favor visítenlo todos están bienvenidos colombianos extranjeros y bueno esto fue todo por hoy entonces no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales viajemos más con en instagram y suscribirse a este canal y también activar la campanita para que les notifique cada vez que subamos vídeos hasta la próxima chao